Hey, gente bonita, qué tal? Sean ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y hoy les traigo una colaboración de estas que me gusta guardar aquí en mi canal. Les traigo el segundo episodio de Multi Paz, esta serie que grabé, que se produjo durante la pandemia y que pasó por Canal 11, donde me doy el tiempo de hacer lo que hago cuando hago lo que hago en las series, que es ir a visitar gente y que me cuenten de sus cosas de la vida. Un seguimiento a Tecmex serie que también está en este canal y un espacio súper cool para tratar de entender el qué es lo que hace que una comunidad sea una comunidad. Y lo digo porque si bien conocemos de una comunidad en particular, de la cual mucha gente habla y entiende y otras veces no entiende, pero saben a dónde voy con eso. Una de las cosas que más me impresiona en las comunidades es que sean autogestivas, sabe como que no nos enseñan en la escuela a hacer comunidades, pero la gente sabe cuáles son las reglas que funcionan en las comunidades. Es bien raro esto y me lo gozo en este episodio en particular. Vamos a hablar acerca de las comunidades de gamers, gente que no es famosa por llevársela bien. La neta no es sino que les diga la comunidad de gamers de no sé lo primero que van a pensar es claro, los trolls, los haters. Sí, pero si lo piensan, cuando compartimos memes de videojuegos, todo el mundo los entiende porque es una experiencia compartida y hay una cosa muy bonita que viene en el mundo de los videojuegos. De paso este un insight muy bonito de Mario Valle, Bill Benny. Búsquenle en Twitter, es una persona bien cool, pero es que cuando juegas videojuegos hay algo ahí en la psicología que te enseña a siempre quererte mejorar. Se han dado cuenta como hasta la gente más hater en los videojuegos quiere trabajar para mejorar. Bueno, ya sé, hay dos o tres personas que genuinamente quieren jugar para no jugar, pero no sé, es muy normal querer subir de nivel, crecer nuestro alcance, conocer más el mapa, millones de cosas que responden al desarrollo personal solamente que dentro del espacio del videojuego. Y eso invita a que la gente luego aprenda a colaborar, así sea para aprender cuáles son las trampas para el juego. No sé, se dan cuenta y luego ni hablar de las comunidades que son comunidades chidas. Hey, la gente que juega Animal Crossing está hecha de corazones y amor y las comunidades de Animal Crossing también mismo con Pokémon Go que vive de que la gente se encuentra afuera para hacer cosas. Saben? En fin, no me clavo más. Más bien les dejo el episodio. Gracias a la gente bonita de Canal 11 por dejarme publicar este video acá y se los comparto a ustedes porque es una serie bonita. Los videojuegos son una cosa muy rara porque nos reúnen con nuestros amigos o con nuestra familia, pero para combatir o para conquistar o para discutir y hacer estas grandes peleas en línea. Ustedes crean que en un ambiente así absolutamente nadie se podría coordinar para hacer nada, pero hay comunidades muy bonitas y las quiero investigar aquí para ir del rol a la vida real. Estamos en todos lados. Eso te incluye en el metro, en la calle, estudiando hasta la pantalla de tu celular. Se me da cuenta que hay comunidades para todo. Hola, soy Ophelia Pastrana, mujer transgénero, youtuber, física, emprendedora y curiosa. Curiosa por este universo del compartir y del colaborar que se ve en todas las comunidades, en este mundo de gente que está en los videojuegos, mundo de la programación, en el mundo del chamán o en el mundo de la gente que hace cosplay, música que está en YouTube o que son artistas o artistas clandestinos. En todos lados hay comunidades. Acompáñenme para ir a conocerles. Esto es multipas. Le tengo mucho cariño a las comunidades colaborativas y el mundo del gaming está lleno de estas y no existe buena aventura del gaming sin un gurú guía. Y vaya gurú que me encontré. Mi investigación de hoy arranca con Daniel Mastretta, famoso maestro de calabozos y experto creador del mundo del rol. Sea usted bienvenida a Mundo Mastretta. Ophelia, 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 Ophelia. ¿Cómo estás? Lo de coditos, lo de coditos. Qué gusto verte. Te dije que te iba a sorprender con algo y aquí estamos con una mesa llena de historias. No básicamente una mesa llena de mundos imaginario que estoy viendo aquí. Nada. Me has preguntado mucho sobre el mundo del rol, sobre cómo es que opera esto. Y en realidad nada, el rol es un es un mundo divertidísimo. Que son en esencia los juegos donde tú entras en el rol de tu personaje. Exacto, son juegos que pasan en la imaginación. Pero veo que además tienes de todo, porque si tienes mapas, una cantidad de libros totalmente y además tienes plumas y ya no sé si debo de rayar los dados, tirar los dados y porque además no puedo ver lo que tienes todavía atrás. ¿Por qué te escondes, Daniel Mastretta? Mira, en realidad, como todo este juego pasa en la mente, no pasa en la imaginación, tenemos que fingir que el mundo existe. Entonces imagínate que tú, que tú lo que haces es que te conviertes en este personaje o te conviertes en este personaje durante tres horas con tus amigos. Qué divertido. No, y entonces les digo bang, bang. Entonces, obviamente, pues esta historia no puede existir si no hay un mundo. Este que ves acá es un mapa preliminar, no? Qué divertido esto. Claro, y por supuesto que no todo el mundo tiene este pedazo de información. Esta información la tengo nada más yo. Ah, porque tú manejas, tú diriges. Exacto, yo soy el director del juego. Lo que hace muy divertido el juego de rol es que los jugadores deciden qué hacer en este mundo. Tú les pones un mundo abierto, les dices jueguen en él, diviértanse. Invitar gente a jugar es muy fácil. No tienen que saber nada. Tú puedes hasta darle su hoja del personaje y decirle aquí está tu personaje, diviértete. Qué bonito, ¿sabes? Porque al final de cuentas el rol, los juegos de rol son historias colaborativas. Qué bonito. Me llevo 10 mil millones de pensares de justo el proceso de comunidades y de cómo encontrar tu rol. Muchas gracias. Ofe, qué gusto verte. Adiós, me llevo a todos. El dragón, el dragón, el dragón. Sí, adiós. El dragón se queda conmigo. Adoptado. Daniel me dejó pensando acerca de cómo las comunidades te pueden formar, pero quiero hablar con alguien que en última su proyecto existe gracias a que la comunidad se reunió para fondear. Vamos a ver qué nos tiene que contar. Cuéntame un poquito entonces de ti, de tu proyecto y de cómo llegamos a estar aquí en esta llamada. Pues, mira, sobre Meca Studios, justo en 10 días cumplimos 4 años ya que empezamos con esta idea. La verdad es que siempre me encantaron los videojuegos, ¿no? Y mi meta desde chico, mi gran sueño siempre fue hacer videojuegos. Y en octubre de 2016 le dije a uno de mis mejores amigos, que se llama Héctor, le dije oye, quiero poner un estudio y me voy a dedicar al 100% de videojuegos. ¿Quieres entrarle? Y luego, luego me dijo que sí. La filosofía principal de Meca Studios, por lo que le decíamos, fue por tener libertad de hacer lo que nos gusta y como nos gusta y de la manera que queremos, sin tener como estar amarrados, ¿no? A algo o a alguien. Entonces, la única salida que encontramos para buscar financiamiento fue a través del crowdfunding, que fue justo con Kickstarter, ¿no? Claro. Entonces, gran chamba fue hacer la campaña, hacer el pitch para tratar de convencer a la banda de que confiaran en lo que estábamos haciendo y la otra mitad era convencerlos de que era buena idea poner su tarjeta y poner sus datos en una página que no conocían. Claro, con todo y que fuera Kickstarter, pues, ¿no? Exacto, es la parte interesante de todo esto y lo que nosotros consideramos por lo que valió la pena fue justo crear esta comunidad de personas interesadas en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que era lo que buscábamos. Qué bonito saber que algo así existe. Me das mucha esperanza para el futuro. Nomás para no cerrar sin dejar todo, algo que quieras decir, compartir un himno, un código secreto, la canción TOTACA, tú nómbralo. Lo más importante es participar y ser parte de la comunidad y bien como decía Artemio, que hablé con él hace unos unos días, de hecho fue el último stream, decía no hay comunidad sin comunidad y tienes razón. O sea, no, no sirve mucho tener como toda esa información ahí arriba si no hay alguien que nos ayuda a nutrirla, a dar feedback y a utilizarla, ¿no? Pues me llevo eso, no hay comunidad sin comunidad. Qué cool. Muchas gracias. Gracias. Bye. Crear un videojuego desde ceros. Vaya fantasía. Si desarrollar videojuegos tiene su reto, porque nunca sabes quién va a consumir el juego que desarrollas, también tiene reto el jugar videojuegos, porque hay gente que juega de modos profesionales. Su trabajo es jugar no solo de diario, sino para hacer dinero. Vamos a hablar con alguien que nos va a contar cómo funcionan las comunidades del mundo del streamer. No conozco a nadie que transmita cuando juega, que no hable de dinámicas de comunidad y para que vean nomás cómo funciona este mundo. Por eso vamos a visitar a Red Shock, un experto en streaming que desde su casa, pues maneja tremendo escenario para su comunidad. Güey, qué bonito, qué chido. Sí, entonces aquí tengo las consolas más recientes. Mi computadora, en pocas palabras, pues para mí la computadora es como un Xbox, no? El Xbox tiene prácticamente lo mismo que Windows, PlayStation con Sony, Nintendo con el Switch. Qué bonito, qué cool. Todavía transmites? Primeramente a YouTube, de paso? Sí. Ok, en YouTube es donde siempre he estado. No eres tuichero? Twitch de vez en cuando, pero fíjate que en YouTube me ha gustado más, me tratan mejor, la comunidad es más alegre. Cuéntame de eso, o sea, que obviamente tienes un chingo de audiencia. Bueno, pues el canal ya tiene cerca de medio millón. Ok, estamos a punto de llegar a medio millón. Cuéntame el setup exacto. Entonces justo lo que tienes acá, así es como se ve cuando transmites, no? Sí, en algunas ocasiones esto es porque de repente utilizamos multicámara. Aquí debería de verse otra. Aquí, por ejemplo, pues lo que utilizamos es esta cámara que es 4K, que se conecta por HDMI y me permite ver lo que se ve en esta cámara. Y bueno, aquí con el stream de tú puedes estar configurando las escenas para que se esté viendo. Aquí estamos nosotros con el juego. El chat, por ejemplo, ahorita está desactivado porque no estoy en vivo. Pero en esta sección se ven los comentarios, salen las donaciones y de las. Además, aquí el Olimpo de los dioses lo bautizamos para que salgan las notificaciones de las personas que nos mandan donaciones. Que son dioses, sí, porque te dejan dinero, no? Literalmente ellos son los que yo siempre les digo que son los que me dan de comer, no? O sea, son los que por ellos un día más puedo seguir aquí, no? Y es lo que siempre les digo. Pero esta gente toda se conoce, hablan entre sí, dejando nativos, le cuidan el chat, o sea, los administradores o las moderadoras, porque también cualquier persona están acá tomándose el tiempo para asegurarse que la transmisión está chida y es gente que lo hace. Por cariño, no? Exactamente. Pues muchas gracias. Ahí como lo ven, es un foro inmenso desde tu propio cuarto para que puedas hacer una cantidad de producciones aquí. Muy bonito, muchas gracias por compartir tu espacio. No, ustedes, gracias por recibirme aquí en mi casa. Sí, pues lo más bonito de los videojuegos es que en últimas son como para todo el mundo, gente mayor, gente menor y siempre te dejan algo así sea el aprender a lidiar con tu frustración, pero los videojuegos son tan bonitos que qué bueno que se los compartas al mundo y qué bonitas comunidades que ayudas a fomentar a que existan, por lo menos que podemos ver suceder. A los rechockeanos se llaman. Alex, me dejó pensando cómo sería esto de ver a tus fans, como qué sería el encontrarte con toda esta gente que conoces en línea. Para mí sería espectacular. Yo conozco una cantidad de gente en Twitter, en Facebook, en Instagram. Yo creo que sé de alguien que nos puede contar de esto, que su trabajo es ver a toda la gente que conoce online. Igual y le marco. Ella es Nadia Sónica, una de las voces más importantes en el cosplay mexicano, chula como ella sola y por supuesto experta en comunidades. Hola. Oye, cuéntame primero, porque estoy grabando. ¿Quién es Nadia Sónica? Ay, es una historia súper divertida porque pues principalmente yo no pensé que fuera a hacer nada de lo que hago ahorita. Yo pensé que iba a ser enseñada industrial. Y de repente cuando yo estaba en la CQ, CQ casi entrando a la prepa, tenía un grupo de amigos que dibujábamos manga. Y para poder subir mis dibujos tenía que subirlos a una plataforma que se llama DeviantArt. Y de ahí pues empecé después a subir mis fotitos de cosplay y todo lo que se relaciona a este mundo locochón. Oye, y cuéntame entonces de cómo funciona la comunidad de gente cosplayer o la comunidad de gente fan del cosplay. Comencé hace ya mucho tiempo, más de 10 años. Y al principio era algo como con mucho tabú donde la gente se pudiera decir que se burlaban de mí porque creían que era como me disfrazaba de mis monochinos y pues que eran las caricaturas son para niños. Y qué raro. El tabú era más que nada porque no lo comprendían y al momento que entendían que no es que yo me creyera a estas personas, sino nomás de que ah, sí, vamos a desfrazarnos como tipo Halloween o tipo en un show. Y fue cuando empezó esa transición de empezar como aceptar, como que la aceptación de este nuevo hobby, ¿no? Porque pues en aquel entonces no era tan popular como lo es ahorita. Y en el caso de la gente nueva, digamos que a mí me nace ahorita ya hacer cosplay, ¿qué procede o cómo va? Siento que por todo lo de las redes sociales, de que quieren números y que quieren ser populares y que quieren muchas likes en sus fotos y así, siento que se pierde mucho como esa primera, como el primer objetivo que es hacer los personajes porque te gustan, no porque son populares y porque a la gente le gusta. ¿Y cómo es la audiencia de la gente que va a verte? O sea, ¿cómo son? ¿Quiénes son? Está bien intenso porque están, por ejemplo, los que son super mega fanáticos del cosplay, en donde todo lo que ven es de que calidad al momento de la postura, que estilizar pelucas, que los pupilentes sean exactamente el mismo color y que se utilicen las botas, el tacón exacto de 10 centímetros. No. Y luego están nosotros que es como, que era como yo empecé a hacer cosplay, que era de, yo iba al evento y yo decía, no puede ser, güey, es Bison, en la vida real. Y te vuelves loco y te quieres una foto. Entonces, siento que están estos dos como grupos, estas dos comunidades que les encanta el cosplay, pero tienen como sus dos variantes, ¿no? Pues muchas gracias, Nadia. De verdad. Bye. Besitos. Bye. 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 Imposible hablar del mundo de las comunidades en gaming sin hablar del juego más importante acerca de una comunidad en particular, Mulaka, un juego de acción y aventura en 3D hecho en México basado en la cultura indígena tarahumara, un juego acerca de una comunidad que al hacer crea otra comunidad de desarrolladores, que al vender crea otra comunidad de gente que consume productos mexicanos y que se vende gracias al amor por las comunidades. Fascinante. Hola, ¿quién es Guillermo Vizcaíno y su relación con Mulaka? Guillermo Vizcaíno es un ingeniero en mecatrónica y que buscaba un escape en lo creativo, que buscaba un escape en la pasión, que en este caso y es el caso del resto de los integrantes del equipo, son videojuegos, ¿no? Algo que nos ha acompañado desde Super Chavos, que ha sido parte de nuestras vidas en algún nivel y desde entonces nos dedicamos a hacer videojuegos, ¿no? Que para todos en el equipo ha sido un sueño. Nunca creímos que nos iba a dar de comer y al día de hoy podemos presumir que sí lo ha hecho y no tenemos ninguna intención de detenernos todavía. Oye, ¿y Mulaka en sí? Mulaka en sí es un proyecto que surgió como nuestro escape a intentar alcanzar esa industria, ¿no? O sea, queríamos crear un videojuego del tamaño de los Celdas y de los Grand Defautos y de todas estas propiedades que todo mundo queremos, llamamos. Y al mismo tiempo nace de la idea de que queríamos poner en un escenario internacional, queríamos ponerle el spotlight o queríamos darle el tratamiento de Hollywood, ¿no? Es el término que generalmente se avienta por ahí. Para una cultura que para nosotros es súper especial, ¿no? Para un pueblo originario que en nuestro caso en Chihuahua, ¿no? Le estoy diciendo de Chihuahua y nosotros siendo de Chihuahua, estaba muy cercano al corazón. Claro. Y básicamente eso es Mulaka, ¿no? Mulaka es un juego, acción, aventura 3D, muy al estilo de Zelda, muy al estilo de Darksiders, que toma la cultura tarahumara del norte del país y pone ahora sí que en primer plano todos estos mitos y estas leyendas y personajes y demás, ¿no? Historias que son increíbles y que en México ni siquiera conocíamos, ¿no? Mucho menos fuera de México. Y el juego nos permitió hacer eso, ¿no? Darle ese lugar para mostrarse y hasta el día de hoy los tiene súper orgullosísimos. Bueno, más bien tendría la duda de como la banda developer, por ejemplo, cómo se conecta contigo, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el nexo? Nosotros fuimos los que nos tuvimos que acercar, no que tuviéramos, pero los que nos acercamos y presentamos este proyecto, ¿no? Y yo lo que siempre digo para mí es bien importante que sea de dos sentidos, ¿no? O sea, al final somos nosotros como gente externa a la cultura que estamos intentando tomar inspiración de ella y lo que queremos es que el videojuego es un vehículo para que ellos también puedan solventar alguna problemática. Oye, ¿qué nos tendría que contar, por ejemplo, la gente tarahumara? Para el tarahumara absolutamente todo lo que esté vivo tiene infundida dentro de sí una esencia espiritual, ¿no? Una esencia divina. O sea, todo tiene vida. Y por eso es importante que entonces respetemos todo lo que tenemos alrededor. Y ver las cosas de esta forma te cambia, ¿no? Te abre muchos como panoramas, te rompe muchos paradigmas con los que vivimos en la comunidad hoy en día, sobre todo cuando vives en medios urbanos, con los que vivimos nosotros. Es muy especial, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos queda después de haber convivido con todas estas comunidades que nos haya llegado, ¿no? Sí, muy profundamente. Muy bien. Muchas gracias, de verdad. Creo que me das una cantidad de cosas para llevarme de esta llamada. Para lo que necesiten de apoyo, aquí estamos. Bye. Para la gente de tarahumara, pues claramente mulaca es más que un juego. Para mí también. Y ahí queda la duda de él. ¿Dónde deja de ser un juego? ¿Cuándo es vida real? Conozco a una persona en particular que ya, aunque juega de modos virtuales, bueno, me gustaría decir que también lo hace muy de vida real. Vamos a conocerlo. Diego Mastreta. Quizás sería más apto decir piloto virtual de carreras o sería piloto de carreras virtuales. Mejor dicho, vamos a que le explique. Ofelia, sube. Sí, buenas. Me dijeron que acá había Racing. Aquí hay Racing. ¿Aquí hay Racing? Sí hay. Pues nada, muchachos. Campeonato nuevo de Racing League. No vino la primera fecha porque no la pude streamear. Me fue bastante mal. Tuve que retirar. Cuenta un poquito del mundo del Sim Racing. Pues el mundo de Sim Racing es amplio y es como una de esas cosas en las que te puedes ir metiendo poquito y disfrutarlo o irte full clavado y volverte loco. Cuenta un poquito de la comunidad de gente que está en Racing, como de la gente con quien corres. Hay equipos, evidentemente. Yo tengo un equipo tuyo, no mío, estás en estoy en, pero es gente que conocí por medio de gaming y entrenar entre nosotros, entrenar y mejorar y mejorar y mejorar. Pero es muy raro porque hay mucha competencia entre nosotros, pero al mismo tiempo somos del mismo equipo. Claro, me puedes dar un minitour de Racing nomás por. Claro que sí. Hay racing tiene como sus series oficiales, está cool. Entonces básicamente esta es como la licencia que puedes entrar. Ok, y básicamente tú eliges qué carrera quieres, quieres correr, pero entonces se convierte en un tema de entrenar mucho porque en las carreras el mínimo error te puede costar décimas y en una carrera de 100 vueltas perder medio segundo cada vuelta es perder 50 segundos. En una carrera de 100 vueltas y se me fue, pero bueno, básicamente así se va a ir racing. Qué bonito. Esto sí que es de nicho, lo que hace Diego no existe si no hay comunidades. Pensamos que los videojuegos son para competir, pero la verdad es que bajita la mano nos enseñan a compartir y como sea, no puedo dejar de pensar que cuando juegas juegos qué es real y qué es cosplay y a la larga, si todo esto importa, con tal de que lo estamos pasando bien. Y de nuevo, solo pensar que nada de esto puede existir sin comunidades. Está muy bonito, va a chocar a propósito. No me odies. Fin de mi juego, que no fue juego, fue todo simulado. Muy bonito. Arteja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.